Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, soy José María Alfaya y esto es Mundo Obrero Radio y su programa Rebeldes con Causa. La voz para la mayoría social. Y el saludo principal, en primer lugar, para Marta Lena Martínez Bode. Hola Alfaya, ¿cómo estás? Yo encantada, como siempre, de estar contigo y el resto de compañeros y compañeras que pasamos a saludar. Ellos y ellas son Miguel Sánchez, Maite Molina, Benito Raval, Roberto López, Daniel Velasco y nuestro director, Ginés Fernández. Y agradecemos, como siempre, a nuestros donantes, a las personas que nos apoyan económicamente este proyecto de radio para la mayoría social. Les recordamos que en nuestra página web, mundoobreroradio.es, figura el número de la cuenta en la que pueden transferir sus donativos. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web, mundobreroradio.es. En 2017, los salarios crecieron un 0,14%. Los presupuestos generales del Estado para 2018 contemplan un techo de gasto público un 34% inferior al nivel de 2010. Y los pensionistas continúan denunciando que sus pensiones son una mierda. No obstante, el gobierno se ha aplicado una subida salarial del 1,5% a sí mismo. M. Rajoy cree que él y sus ministros merecen una mayor retribución por lo bien que lo han hecho. ¿Qué hay tras los objetivos de la estabilidad presupuestaria y la deuda pública? Las medidas del Ejecutivo no son suficientes para enfrentar la crisis de nuestro modelo económico-social. En nuestro país sigue habiendo una tasa de desempleo del 16,3%. Y, entre otras cuestiones, quien no tiene salario no se beneficia de reducción alguna. Más preguntas. ¿Son los economistas unos dioses? ¿Los dictados económicos de Europa emanan de alguna ley natural? ¿O se trata de algo mucho más humano? Bueno, hoy conoceremos la teoría económica moderna de la mano de Carlos García, miembro de la red MMT. ¡No se lo pierdan! Bienvenido, Carlos. Tú eres miembro de la red MMT y nos gustaría que nos ayudaras a entender ciertas cosas. Los argumentos económicos han convertido en un arma ante la que nos sentimos indefensos y sin derecho a réplica. La palabra de los economistas ha convertido en una especie de dogma de fe, porque no nos queda otra que creerla, en función a la cual sufrimos severos recortes que afectan gravemente a nuestras vidas. Por ejemplo, nos gustaría entender, Carlos, cómo funciona el dinero en el contexto actual. En el contexto actual, el dinero funciona de una manera perversa, desde que España forma parte de la zona euro y está restringido por el Banco Central Europeo. La manera en la que funciona el dinero actualmente dentro de la zona euro es que solamente se puede gastar lo que se recauda por impuestos más un 3% de déficit. Esta es la piedra angular del neoliberalismo de la Unión Europea. Y eso es simple y llenamente una barbaridad económica. El dinero en realidad no funciona así, sino que los estados soberanos que emiten su propia moneda no están restringidos ni por la cantidad de impuestos que recaudan ni por la cantidad de deuda que emiten para poder gastar. Ellos pueden gastar de forma soberana sin ningún tipo de restricción como la que nos impone la Unión Europea. Y ahí reside el principal problema. Y ese es el origen de la crisis económica que vivimos. Entonces, ese dinero, tal y como nos lo estás comentando, en principio no correspondería a un valor material, a un respaldo de oro o de metales preciosos. Efectivamente. Desde 1971, desde el short de Nixon, el dinero ha dejado de ser un ente convertible en oro, sino que ahora mismo el dinero son simplemente tecleos informáticos en el Banco Central que hacen variar los saldos en cuentas bancarias. Es decir, que el dinero en el Banco Central se crea absolutamente de la nada. No hay nada que lo respalde, ni oro, ni plata, ni nada por el estilo. El dinero no es más que un apunte contable o, para entenderlo de una manera muy gráfica, es como el kilo o como el metro o como el gramo o como el segundo. Es un incontable. Oye, pero esto cambiaría mucho la situación tal y cual nos la presentan, ¿no? Porque, por ejemplo, un Estado que es capaz de crear su propio dinero puede comprar cualquier cosa que está a la venta en ese dinero. Claro. El Estado que emite su propio dinero nunca se puede quedar sin él, porque nunca se puede quedar sin tecleos informáticos. Entonces, cualquier cosa que esté a la venta en el dinero del Estado siempre puede ser comprado por el Estado que emite ese dinero. Todo, incluida la mano de obra desempleada. Y si incluimos la fuerza de trabajo, ¿eso quiere decir, por ejemplo, que podríamos alcanzar el pleno empleo? Por supuesto. El nivel de empleo o el nivel de desempleo en un país que emite su propia moneda lo elige el Estado. Es decir, es una decisión política. Esto hay que tenerlo muy claro, porque si una persona no puede encontrar trabajo, pero está dispuesto a trabajar por el dinero del Estado, el Estado siempre puede contratarle al precio que decida el Estado pagándole con su propia moneda. Es decir, que el nivel de gasto es lo que determina el nivel de empleo de una economía. Si tuviéramos soberanía monetaria y un gobierno que decidiera que el paro fuera del 0%, se podría hacer perfectamente. A mí me recuerda propuestas como la del trabajo garantizado, ¿puede ser? La propuesta de trabajo garantizado bebe directamente de la teoría monetaria moderna y de esto que estamos hablando. Es el reconocimiento de que el nivel de desempleo lo elige el Estado, lo elige el gobierno. Y, desde luego, la propuesta de trabajo garantizado bebe directamente de esto que estamos hablando. ¿Y cómo aceptaría esto al sector privado? Si, por ejemplo, el Estado te permite trabajar en unas condiciones, imagino que dignas, con un salario digno, ¿qué pasaría con el sector privado? Pues, para el sector privado sería extraordinariamente beneficioso. Para empezar, tendríamos a todas las familias que en estos momentos están en la exclusión o cercanos a la exclusión, que son muchos millones en estos momentos en España, con capacidad de llevar una vida digna y salir del atolladero donde le ha metido actual crisis. Y luego, además, a las empresas también les beneficiaría, porque creeríamos demanda agregada. Habría más personas con capacidad de compra, de manera que se consumiría más, se aumentaría el consumo y, por lo tanto, las empresas venderían más. Y, además, esto supondría que todos aquellos empleos que están pagados de forma explotadora o que no cumplen con los mínimos estándares dejarían de existir, porque en el momento en el que el trabajo garantizado por parte del Estado fuera mejor que lo que le ofrece una empresa privada que explota a sus trabajadores, los trabajadores directamente dejarían la empresa y se pasarían al trabajo garantizado. Dentro de este contexto de la soberanía monetaria, ¿qué pasaría con el déficit público? ¿Sería inflacionista? El déficit público no es de por sí inflacionista. Eso es una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza. El déficit público simplemente es un número. Simplemente depende de la cantidad de dinero que recauda el Estado y la cantidad de dinero que el Estado invierte. Entonces, eso es solamente un número. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la inflación. La inflación efectivamente puede ser un problema si el Estado gasta de manera excesiva. En ese momento lo que habría que hacer es o bien subir los impuestos o reducir el gasto público. Pero ese nivel de inflación se produce siempre después de conseguir el pleno empleo. Es decir, que nosotros podríamos llegar a un nivel de pleno empleo sin inflación con la política fiscal adecuada. Si el Estado puede crear su propia moneda y puede crear dinero como tal, ¿tendría que recaudar impuestos? No, los impuestos no financian ningún tipo de gasto. Los impuestos tienen tres funciones básicas. El primero es dar valor al dinero. Es decir, el dinero que nosotros utilizamos es valioso, tiene valor, pese a ser solamente tecleos informáticos, porque con ese dinero pagamos los impuestos que nos exige el Estado, el Gobierno. Es con lo que pagamos la luz, es con lo que pagamos el agua, etc. Y eso es una herramienta que el Estado utiliza para que su dinero tenga valor. Esa es la primera. La segunda función que cumplen los impuestos es regular la demanda agregada. Es decir, regular la inflación. La inflación se produce cuando en la economía hay demasiado dinero en circulación para demasiado pocos productos. De manera que los precios de los productos suben de precio. Para retirar ese exceso de dinero, lo que hace el Estado es aumentar los impuestos para que la inflación baje. Ese es el segundo papel que cumple. Y el tercer papel que cumplen los impuestos es promocionar o, por decirlo de alguna manera, desmotivar ciertas actividades económicas. Es decir, si nosotros queremos promocionar una actividad económica, a esa actividad económica le bajamos los impuestos. Y si queremos desincentivar una actividad económica, lo que hacemos es a esa actividad económica si lo subimos. ¿Y qué me dices sobre la deuda? Porque en 2017 la deuda pública de este país alcanzó el 98,3% del PIB. Sin embargo, este marco que nos presentas parece contradecir la necesidad de generar deuda para poder gastar. El problema de la deuda es un problema absolutamente artificial creado por la falta de soberanía monetaria. Si, por ejemplo, vemos a países como Inglaterra o como Japón, veremos que su nivel de deuda es muchísimo, muchísimo más grande que el de España. Y, sin embargo, ellos no tienen ningún problema de solvencia. ¿Por qué? Pues porque esa deuda está en su propia moneda. Es decir, esa deuda siempre es pagable. El problema de la deuda es que cuando tú no tienes soberanía monetaria, que es lo que nos pasa ahora en España, tú no puedes pagar siempre esa deuda, sino que puede ser que te conviertas en insolvente, porque tú no puedes crear ese dinero de la nada. Entonces, es cuando el problema de la deuda es real. Pero si tuviéramos soberanía monetaria, el problema de la deuda sería absolutamente inexistente. Claro, sin embargo, como bien has apuntado, nuestro país carece de soberanía monetaria, no emitimos nuestra propia moneda y estamos obligados a usar el euro. Dependemos del Banco Central y, además, tenemos contraídas ciertas obligaciones como el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, por lo que volvemos al déficit público que no puede superar el 3% del PIB. ¿Este panorama es sensato continuar en el euro? En absoluto. El euro es un gran atentado, primero contra los derechos de los trabajadores, pero, segundo, contra la humanidad en sí misma. Es decir, el euro no es más que convertir, es un método para convertir a los estados en insolventes, o potencialmente insolventes, mientras que los estados que disfrutan de su propia soberanía monetaria no pueden ser insolventes, porque al tener su propia moneda siempre pueden pagar su deuda en su propia moneda. La salida del euro es una necesidad apremiante y, además, hay que entender que la salida de la crisis actual es imposible dentro del euro. La única manera de salir de la crisis actual es saliendo del euro y el que diga lo contrario no dice la verdad. No hace mucho, Carlos, escribiste un artículo para Mundo Obrero Papel que se titulaba Socialismo Fiduciario. ¿A qué te refieres con este término? Socialismo Fiduciario es un término que yo utilizo en el que se utiliza la teoría monetaria moderna, que es lo que hemos estado hablando en estos minutos, para conseguir los fines del socialismo. Es decir, tú, cuando tienes tu propia moneda y, además, eres capaz de recaudar tus propios impuestos, puedes utilizar la teoría monetaria moderna para los fines que tú quieras. Si esos fines que tú decides son los fines del socialismo, a eso le podemos llamar Socialismo Fiduciario. Y ahora que nos estás hablando de la teoría monetaria moderna, ¿cómo surge? La teoría monetaria moderna es una teoría que actualmente se considera heterodoxa, que básicamente surge en Estados Unidos por parte de economistas post-kinesianos y marxistas. Y, a partir de su trabajo, sobre todo en la Universidad de Kansas City, Missouri, y también basado en el trabajo de economistas anteriores, como, por ejemplo, Ava Lerner, se va creando este nuevo cuerpo doctrinal que recibe el nombre de teoría monetaria moderna. Tú formas parte de la red SMMT aquí en España, que creo está vinculada a la teoría monetaria moderna. ¿Nos puedes hablar de esta red? Bueno, la red SMMT, Red Modern Monetary Theory en inglés, es una red, es una asociación que está en España que tiene como objetivo el dar a conocer la teoría monetaria moderna en español. Es decir, tanto en España como en América Latina. Y nuestra actividad se basa en hacer actos, escribir artículos y demás para dar a conocer al gran público lo que es la teoría monetaria moderna. ¿Tenéis una página web? Sí, es red-mmt.es Bien, pues ahí queda para quien sienta curiosidad pueda acudir a este sitio web y completar esta información que estoy segura que a muchas personas les va a parecer sorprendente. Carlos, ¿tenemos bibliografía en español para poder aprender más sobre la teoría monetaria moderna? Bueno, quizás sería interesante decirle a nuestros oyentes que los principales textos sobre teoría monetaria moderna ya están publicados en español por la editorial Lola Books que los ha traducido desde 2015 hasta aquí. De manera que cualquier oyente que quiera profundizar más sobre el tema tiene en las obras de Lola Books toda la información que quiera. Para empezar, por ejemplo, está el libro que se llama Teoría monetaria moderna de Randall Ray. Luego, además, están Los siete pecados capitales inocentes de la política económica de Warren Mosler y La distopía del euro que es el libro de William Mitchell de Bill Mitchell. Muchas gracias por atendernos, por tu tiempo y por haber pasado este rato estupendo aprendiendo nuevas cosas. Muy bien, muchas gracias a ti. Un abrazo. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en MundoObreroRadio.es El espacio de Maite Molina dedicado a las mujeres de la historia que han sido silenciadas o al menos eso pretendían algunos. Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Dolores Pérez Enciso nació en Almería el 31 de marzo de 1908. Fue escritora, maestra y periodista. En la Segunda República se integró en el Partido Comunista y colaboró en diferentes medios de comunicación. Durante la Segunda Guerra Mundial empezó un periplo de huidas del horror con su hija pequeña. Se mudó a Colombia, a Cuba y a México. Allí se unió a miles de científicos, artistas e intelectuales llegados poco antes. En 1939 Dolores huyó con miles de españoles hasta la frontera francesa y se encargó de una misión oficial. Fue delegada de la República de Evacuación en Bélgica y junto a la diputada belga Isabel Blume recogieron a niños españoles en condiciones infrahumanas. La memoria histórica y la reivindicación de la libertad son los temas centrales de su obra. Destacamos Europa fugitiva, 30 estampas de la guerra, Raíz al viento, De mar a mar y Cristal de las Horas. Seguimos con Sophie Germain que nació el 1 de abril de 1776. Fue una matemática francesa que hizo importantes contribuciones a la teoría de los números y a la teoría de la elasticidad y gracias a conceptos como este un siglo más tarde pudo construirse la Torre Eiffel. Los arquitectos escribieron los nombres de 72 grandes científicos franceses pero el de Sophie no estaba entre ellos pese a la importancia de su trabajo para su construcción. Fue también filósofa y física aun con la oposición de sus padres y las dificultades de una sociedad sexista. Por la exclusión de las mujeres de la universidad no pudo desarrollar una carrera matemática en ninguna institución por lo que fue autodidacta y para asistir a la Escuela de París robó la identidad de un alumno llamado Leblanc y acudió vestida de hombre. Fue la primera mujer que asistió a las sesiones de la Academia Francesa de las Ciencias y en 1816 consiguió el premio extraordinario de las Ciencias Matemáticas pero no fue a la entrega por el rechazo que había sentido de muchos colegas. Recordamos ahora el manifiesto de las 343 redactado por Simone de Beauvoir y publicado en la revista de mayor tirada en Nouveau Observatoire el 5 de abril de 1971. Manifiesto firmado por 343 mujeres que declararon haber abortado y que causó escándalo en la sociedad francesa. Evidenciaron que cada año un millón de mujeres abortaban en peligrosas condiciones por la clandestinidad y que se estaba silenciando el destino de todas ellas. Cuatro años después se promulgó la ley Bale autorizando el aborto libre y gratuito. Extraemos del manifiesto este texto. Yo haré un niño si tal es mi deseo y no sufro ninguna presión moral. Ninguna institución o imperativos de orden económico deberían obligarme a hacerlo. Esta prerrogativa constituye mi poder político. Al igual que otros agentes productores yo puedo si la situación lo exige presionar a la sociedad con mi producción haciendo una huelga de nacimientos. Somos 27 millones de mujeres y lucharemos hasta el final para lograr lo que se nos debe poder disponer libremente de nuestros cuerpos. Hoy felicitamos a Carol Cariola matrona y diputada comunista chilena que el 1 de abril cumplió 30 años y la felicitamos también por esta preciosa iniciativa que a principios de 2018 lanzaron ella junto a Camila Vallejo diputada también del Partido Comunista de Chile y con mujeres del Partido Socialista del Partido Radical y del Partido por la Democracia llamada la bancada feminista en honor a Julieta Kirwood luchadora feminista en la dictadura militar una de las mujeres que refundó el movimiento feminista en Chile con este poderoso lema feminista que acuñó terminamos hoy la democracia en el país en la casa y en la cama ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! Si los reyes de España supieran Los costos que iban a durar Gritarían con todas sus fuerzas ¡Libertad, libertad, libertad! Escuchamos la canción Libertad, libertad, libertad de la película Hay Carmela dirigida por Carlos Saura y producida por Andrés Vicente Gómez que ganó el galardón de Mejor Película de la quinta edición de los Premios Goya ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! En los últimos meses se escucha a representantes sociales y se lee en manifiesto que los derechos de la ciudadanía no caben en este régimen una afirmación que es avalada por el creciente ciclo de movilizaciones en defensa de las pensiones dignas contra la precariedad por un trabajo digno por la sanidad, la educación y un sinfín de conflictos que no salen ni en los medios de comunicación del sistema Este 14 de abril celebraremos el 87 aniversario de la Segunda República un régimen político que modernizó España en el corto periodo que estuvo vigente hasta que un golpe de Estado fascista se la llevara por delante y produjera una guerra civil con cientos de miles de muertos fruto de ello han sido las décadas de retraso democrático social y político que ha sufrido el pueblo español Autores como Julio Anguita o Alberto Garzón han escrito sobre la República planteando la construcción de un modelo político distinto al que tenemos que se sustenta en la corona para mantener los privilegios de una casta de una minoría que lleva siglos robando al pueblo español La República aparece como una alternativa al régimen tripartidista borbónico a este sistema capitalista depredador y criminal que está consolidando una sociedad desigual y precaria Hoy hablamos con el autor de otro libro sobre la República En sus páginas encontramos El desplome del capitalismo feo español por tercera vez desde el comienzo del periodo democrático abre oportunidades para una segunda transición que sustituya dicho círculo vicioso por un círculo virtuoso Hablamos de Armando Fernández Estenco profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Izquierda y Republicanismo Bienvenido Armando En el libro que publicaste titulado Izquierda y Republicanismo nos hablabas de la construcción de una nueva identidad compartida y republicana Bueno ¿Qué quisiste decir con eso en aquel momento y cómo lo diríamos ahora? Bueno en aquel momento cuando escribí el libro en 2007 todavía digamos no habían sucedido los acontecimientos que sucedieron después es decir no había comenzado el proceso y ya en esa época yo creo que era bastante evidente que la única forma de abordar esta situación era dar un paso adelante y fraguar una especie de y crear ¿no? de forma colectiva a una nueva identidad basada en subidentidades que existían ya pero que se enfrentaban en esa época y mucho más después y que se convirtieron en identidades excluyentes lo que yo quería decir es que hay una tarea pendiente que tiene la izquierda y que tiene este país en general y es crear un nuevo espacio identitario que es la fundamentación de cualquier coexistencia nacional se ha hablado mucho de competencias administrativas se ha hablado mucho de naciones que existen ya la nación catalana la nación vasca la presunta nación española pero siempre cayendo en el error de pensar que las naciones son eternas que la nación catalana existe desde el principio de los tiempos que la nación española es inmutable y que la nación vasca gallega o andaluza pues son entes ahistóricos ¿no? el hecho de proponer la creación la conformación de una nueva nación de naciones lo que viene a decir es que las naciones se inventan se construyen políticamente y que esa construcción política estaba en ese momento por hacer ahora mismo sigue estando por hacer lo que pasa es que ahora se ha agudizado mucho más la tensión puesto que digamos que la izquierda ha hecho dejación de proponer una construcción nueva un constructo identitario y nacional nuevo nacido o producto de digamos de tradiciones reinventadas o releídas y eso ha dado pie a que se vayan configurando las dos grandes identidades que en este mismo que en este momento se están disputando digamos la hegemonía las unas que quieren digamos romper un estado y las otras que son las que quieren mantener el estado tal y como está ¿no? y eso tengo que decir con pesar y frustración que a pesar de que uno lo escribió hace muchos años yo y otras muchas personas pues la izquierda pues ha hecho dejación de esa digamos iniciativa política o identitaria propia y se ha arrojado a los brazos en este caso pues de una parte y en este momento pues desde mi punto de vista está a remolque de los intereses y de los planteamientos y de las interpretaciones que emanan de aquellos que quieren romper un estado que no es poca cosa que no es poca cosa en la era neoliberal romper un estado ¿no? yo estoy absolutamente en contra de la frivolización que significa romper un estado en la era neoliberal ¿no? en fin esa es un poco la reflexión ¿y consideras que la crisis o incluso para algunos el desplome del neoliberalismo sería una oportunidad para construir esa identidad republicana? vamos a ver yo creo que esa identidad republicana y solidaria esa nueva razón de estado si quieres tiene que romper con el neoliberalismo porque el neoliberalismo es esencialmente competitivo introduce una lógica de competencia entre los territorios que es una de las razones por las cuales se ha renacido el digamos el nacionalismo en muchos países europeos incluso dentro de muchos territorios dentro de España ¿no? yo no creo que esa nueva nación de naciones ese país de países o como se quiera llamar pueda nacer a partir de una lógica neoliberal todo lo contrario creo que podía ser esta una crisis una crisis territorial que pusiera en marcha una dinámica política de solidaridad entre los territorios que pudiera arrinconar al neoliberalismo esto mismo está sucediendo en Europa donde los territorios de centro Europa y del norte de Europa están enfrentándose digamos a los territorios del sur y dentro de los propios países unos territorios ricos frente a otros para romper la obligación moral y política de solidarizarse con los territorios más desfavorecidos ¿no? y eso es el neoliberalismo entonces si queremos construir un espacio multinacional solidario tenemos que necesariamente romper con el neoliberalismo yo creo que es una oportunidad esta crisis territorial de dar un paso adelante y avanzar hacia esa ruptura de la lógica neoliberal pues a través de la necesidad de plantear un proyecto solidario de territorios de países una lógica redistributiva una forma distinta de ver la gestión compartida de los recursos de los recursos naturales del agua de la cultura etcétera etcétera que se sale completamente fuera de la lógica de enfrentamiento territorial que vivimos en España prácticamente desde el año 78 ¿no? ¿y cómo de acuerdo con esto que estás contando ¿cuál sería la hoja de ruta como tú la llamas que planteabas en tu libro? hombre en el 2007 la hoja de ruta era 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 una ¿no? han pasado muchas cosas de alguna forma han pasado cosas un poco parecidas a lo que yo proponía ¿no? digamos que este proceso de reinvención de una nación de naciones tiene que partir también de la ciudadanía la invención de las naciones en el siglo XIX en la primera mitad del siglo XX la hacían los intelectuales los periodistas los artistas ¿no? que trasladaban un estado de opinión a los políticos y estos pues ponían en su agenda la invención de un proyecto nacional o la aplicación o el desarrollo de una nación ¿no? como pasó en Cataluña el País Vasco incluso los regeneracionistas republicanos hicieron esto de esa forma pero en esa época el nivel cultural de la población era muy bajo ¿no? y el coste de la información era muy alto ahora mismo la información y la cualificación de las personas es muy alta y el coste de la información tiende a cero lo cual quiere decir que hay que implicar a la ciudadanía en esa reinvención yo lo que proponía en el 2007 y después es organizar mesas y espacios de encuentro no partidarios en los que pero apoyados por los partidos en los que los ciudadanos pues empezaron a discutir sobre agendas para digamos esa reinvención de ese país ¿no? agendas de contenido social pero también agendas de contenido democrático de contenido solidario para ir confeccionando entre todos pues una hoja de ruta que desencadenara o que llevara ¿no? a una especie de movilización ciudadana de comités federales o algo parecido para hacer presión sobre los partidos políticos que tienen intereses bastante contradictorios en relación con este tema porque de facto están organizados de forma confederal y lo que le interesa a un territorio no le interesa a otro y eso está provocando un bloqueo de la discusión desde hace ya bastante tiempo en el año 2007 2008 cuando yo escribí eso esto ya era bastante evidente pero las crisis que se han venido sucediendo después lo han dejado todavía más en entredicho ¿no? es decir los partidos están bloqueados porque tienen repito organizaciones con intereses digamos confederales opuestos intereses territoriales opuestos y yo creo que aquí la ciudadanía es la que pudiera digamos dar un paso adelante y imponerle a los partidos pues una agenda un proyecto federal consensuado coherente en el que participen pues fiscalistas en el que participen historiadores en el que participen constitucionalistas basado en una nueva lógica del país una lógica de contenido como digo solidario multicultural plurilingüe que introduzca pues una nueva identidad ¿no? una nueva forma de entendernos a nosotros mismos como país de países yo creo que si no sale de la ciudadanía es difícil que salga en este momento porque ya digo está la cosa pues muy secuestrada ¿no? por los intereses partidarios bueno y ya finalmente después de toda esta movilización ciudadana ¿nos valdría cualquier tipo de república? ¿qué valores básicos o mínimos tendría el modelo republicano para ser coherente con la propuesta? vamos a ver si queremos inventar un país si queremos definir un régimen como un régimen republicano tenemos que ser conscientes de que tiene que tener una amplitud ideológica muy grande la segunda república abarcaba desde los sectores conservadores hasta sectores progresistas ¿no? hasta sectores anarquistas eso es una cosa que no entiende el republicanismo en la actualidad o que no entiende muchos republicanos que la república no puede ser solamente la república de las izquierdas lo que sí puede hacer la izquierda o las izquierdas es dar un paso al frente y proponer al resto de la ciudadanía incluida la ciudadanía conservadora que en este momento se siente insegura por la crisis territorial que se está viviendo y por digamos las tensiones no solamente identitarias sino también sociales que se están viviendo lo que puede hacer la izquierda es dar un paso al frente y proponer un modelo de país basado en un criterio de solidaridad frente al criterio de competencia y competitividad que es un poco el criterio de la derecha ¿no? del social del liberalismo entonces aquí digamos que la izquierda puede ocupar un protagonismo pero siempre y cuando sepa que lo que necesita no es solamente crear un espacio de izquierdas una especie de república progresista sin más sino una república en la que quepan todos en este contexto insisto esa iniciativa está en la mano o de la mano de las izquierdas podría ser y debería ser solamente puede ser una república solidaria pero no quiere decir que eso sea una república solamente de las izquierdas quiere decir que el mensaje de la izquierda puede difundirse y llegar y alcanzar a sectores muy amplios de la población para arrinconar aquellos sectores digamos neoliberales que en este momento tienen la hegemonía y que basan su discurso y su cultura en la competencia en la mercantilización etcétera etcétera pues te agradecemos mucho desde Mundo Obrero Radio el tiempo que nos has dedicado agradecemos tus esclarecidas palabras y te combinamos a que no perdamos los teléfonos te seguiremos llamando porque hay mucho de que hablar sobre la república muy bien pues encantado de hablar con vosotros un abrazo un abrazo fuerte hasta pronto si sientes la rebeldía correr por tus venas estás de enhorabuena estás escuchando Rebeldes con Causa escuchamos ahora a Benito Raval y sus palabras contra el muro pues resulta que ahora gran parte del país se escandaliza porque el 1 de abril la fundación Francisco Franco ha lanzado un mensaje conmemorando tan amarga fecha que por si la memoria falla quisiera recordar que durante cuarenta y tantos años fue fiesta nombrada por la dictadura como el día de la victoria y me sorprende el rasgado de vestiduras y los ritos al cielo de los defensores de esta democracia que pensaban que iba a hacer una fundación destinada a preservar la memoria del genocida celebrar el 14 de abril el 1 de mayo lo que es motivo lo que es motivo de escándalo es que exista tal organización y además financiada con fondos públicos como también lo es que el rey emérito no haya sido juzgado por su colaboración con los crímenes del fascismo o que las fortunas de los March Aguirre Polanco Alba y tantos otros que figuran en el directorio de las empresas del IBEX 35 no hayan sido expropiadas por haber sido labradas en la esclavitud y el espolio que les facilitó la terrenía franquista o que siga las prebendas de la iglesia católica como pago a su colaboración en el golpe de estado de su excremencia al general y si, 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 si si, 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 si claro que si hablamos de escándalo mayor aún el de los jueces dedicados a perseguir rebeliones ficticias en vez de juzgar a la que sí existió de verdad la que nos ha hecho ostentar un vergonzoso segundo puesto en el mundo detrás de Camboya el número de desaparecidos ya es hora de que esta transición nuestra acaba de transitar y para ello lo primero es dejarse de correcciones y hacer un poco de pedagogía histórica con nombres y apellidos a petición del ministerio de defensa las fake news o noticias falsas serán analizadas bajo la lupa de un grupo de trabajo formado por políticos y editores de medios que en el congreso de los diputados propondrán medidas al respecto si bien es cierto que cada vez resulta mayor la cantidad de bulos mentiras deliberadas y propaganda que pasa por la información de actualidad que esto pretenda ser controlado por un ministerio de defensa con dolores de cospedal al frente no resulta del todo tranquilizador para el disfrute de una información libre e independiente ironizando sobre esto la periodista Patricia López colaboradora de público declaraba con la de periodistas que tiene a su servicio cospedal si aplican esa medida contra las fake news se quedan sin trabajo en fin señalar las noticias falsas es algo estupendo para el periodismo pero que vengan de esta mano hace imposible el no desconfiar para hablar de todo ello hoy tenemos como invitado a Pascual Serrano periodista y firma habitual en medios como Mundo Obrero Diario.es Público o Le Monde Diplomatique así como una de las voces más críticas contra los grandes grupos empresariales de la información Pascual detrás de toda esta cuestión de la fake news sobrevuela el factama de la presunta injerencia rusa en la cuestión catalana ¿crees que este factor ha sido determinante en que el grupo de trabajo sobre medios de comunicación se ha creado a petición del Ministerio de Defensa? Digamos que es la excusa que se ha planteado no solamente PP sino también en determinados poderes mediáticos en airear el espantajo ruso que les da juego para decir que han intervenido en las elecciones del poder estadounidense para decir que han intervenido en el Brexit en el referéndum y en la crisis de Cataluña en la noticia falsas en todo eso ¿no? es curioso porque creo que algunos llevamos décadas ¿no? denunciando como los grandes grupos de comunicación nos tenían engañados manipulados y por supuesto con mentiras ¿no? nada de eso preocupó a los poderes ¿no? pero en cambio sí les preocupa pues ahora las noticias falsas que pudiese haber según ellos de los rusos cuando acabamos de ver por ejemplo que quien más ha utilizado noticias falsas son las grandes redes sociales Facebook que son los medios tradicionales es decir es absoluto y sale la culpa a Rusia mucho me temo que en el fondo lo que les mueve no es ningún interés por acabar con las mentiras en los medios ¿los gobiernos y los grandes medios tienen algún papel en la creación de estas noticias falsas? Bueno en principio los grandes medios sin ninguna duda ¿no? yo creo que lo que ha habido aquí siempre era un oligopolio de la comunicación por parte de sectores poderosos bien grupos económicos bien gobiernos aunque menos bien grupos de comunicación que en la medida en que tenían un oligopolio de la información podrían tener su propia verdad que no siempre era verdad sino que podía ser mentira y que en un momento determinado lo que ha ido sucediendo es que las redes sociales internet otros medios han tenido acceso a difundir noticias y que además en el ámbito global de medios de comunicación pues también ha habido nuevos agentes de información ¿no? que son agencias y medios a donde se llaman rusos y no soy anís ¿no? entonces ahí les ha dado ya un pánico porque han visto que ya no eran ellos solos los que podían difundir su propia verdad sino que había otros más y entonces cuando aparentan preocuparse por las por las noticias falsas ¿no? pues ahora cuando han visto que no solamente eran ellos los que podían falsear la realidad y al hilo de eso tras este intento del ministerio de defensa por frenar determinadas noticias falsas digamos no se esconde un intento de controlar aún más la información desde el poder como tú has dicho y podríamos hablar de criminalización de algunos medios acusándolos de estar al servicio de potencia extranjera en realidad sin duda eso es lo que se pretende pero yo también quiero precisar que eso lo han podido hacer siempre ellos siempre han podido decir que se está utilizando las injurias la calumnia que se quiere estabilizar el país es decir formatos ya tenían suficientes y bueno ya las pruebas me remito yo creo que la verdad que esa libertad de expresión que está haciendo ahora prácticamente no necesitan ninguna normativa contra las noticias falsas para atacar a la libertad de expresión es evidente que cualquier iniciativa que venga del PP seguro que va a ir por ese objetivo ahora bien mi idea es que no hay que perder de vista la necesidad de regular las noticias para que yo creo que hay una visión desde la izquierda demasiado genua que por ese pánico a perder libertad de expresión pues se deje que todo vale la información cuando se deja que todo vale gana el más fuerte y el más fuerte en comunicaciones es el que más decibelios tiene y el que más decibelios tiene pues ya sabemos quiénes son los grupos de comunicación y no los ciudadanos entonces yo creo que es muy importante asegurar que la mentira no sea impuna creo que hay que regular otra cosa es que no estemos de acuerdo cómo vaya a regular el PP intentemos combatir los criterios del PP si nos parecen desacertados pero creo que la impunidad para mentir no debe salir de la vida y al hilo de eso de que hayan más medios que puedan y que pueda haber pluralidad recientemente la ONU ha pedido a España que explique por qué se está excluyendo a los canales de comunicación vecinales y sociales del reparto de las licencias visuales una noticia que tú mismo has dado a través de tus cuentas en redes sociales ¿en qué consiste que estos medios alternativos y por qué interesa que el Comité de Derechos Humanos se pronuncie? Fíjate que una de las características de nuestros no nuestros gobiernos nuestros gobiernos diferentes ha sido el uso arbitralio interesado de las licencias de televisión yo creo que para las audiencias profanas hay que explicar un poco que las radios y las televisiones a diferencia de los periódicos o de las páginas web no pueden ser infinitas es decir hay un espacio radioeléctrico en el que caben los que caben no caben más ese espacio radioeléctrico en una democracia lógicamente es una propiedad pública y esa por tanto debe de ser el Estado el que distribuya ese espacio radioeléctrico y por tanto el que dé licencias a quienes para quienes hay lugar como emisores de cadenas de radio o emisores como cadenas de televisión ¿verdad? bien es decir las licencias de que suele hablar que ha ocurrido en nuestro país en nuestro país lo que ha sucedido es que si uno analiza los diferentes procesos de las licencias habrá comprobado como el PSOE va dando licencias a los más próximos el PP iba a dar licencias a sus más próximos y cualquier cosa que no se moviese en la órbita de PP de PSOE pues evidentemente no salía en la foto y lógicamente unos medios comunitarios en América Latina pues libres aquí o alternativos en otros lugares que son los diferentes denominaciones que se suele recubrir o de contrainformación esos medios evidentemente como eran los más incontrolables por parte de los diferentes gobiernos que hemos tenido esos nunca conseguían licencias nunca tenían lugar a pesar de que representaban sin duda el elemento más democrático en radio y televisión es decir una sociedad organizada en colectivos sin ánimo de lucro que podían ser vecinos que podían ser asociacionistas que podían ser un sindicato que podían ser una cooperativa todos estos nunca nunca les tocaba ningún reparto el reparto era tan arbitrario y tan burdo que incluso uno de los repartos que he sido que fue el paso de la televisión analógica a televisión digital venía a ser algo así como pasar de cuatro cadenas privadas de televisión que eran propiedades de las empresas solamente a lo mejor a veinte que es lo que hizo el gobierno de turno en aquel momento el PP dijo pues vamos si tenemos cuatro cadenas y vamos a tener veinte ¿a quién damos el resto de las dieciséis? pues muy sencillo le damos cinco a cada uno de los anteriores con lo cual evidentemente siguió el mismo oligoporio solo que ahora que en vez de una tenían cinco cada uno de los cuatro que había que en el fondo eran dos porque luego se asociaron es decir lo que ha dicho la ONU después de la reclamación por parte de las revisiones comunitarias que no se está cumpliendo la legislación internacional de los ciudadanos en la medida en que no se están dando licencias a esos grupos y entonces ha pedido explicaciones al gobierno es curioso que estos grandes medios y estos gobiernos que denunciaban siempre que en América Latina había leyes mordazas se perseguía la libertad de expresión no había libertad de prensa una de las características que sucedían en los gobiernos progresistas de América Latina de Ecuador Bolivia Argentina Uruguay o Venezuela curiosamente es que en el reparto de licencias se utilizaba la política de los tres tercios un tercio para las empresas para que hagan su negocio un tercio para el Estado porque había que tener medios públicos y un tercio para una sociedad organizada en forma de medios comunitarios es decir algo años luz de democracia mucho más democrático que lo que había aquí que por cierto una de las características de términos de los criterios que había aquí en la ley audiovisual aprobada por Zapatero era que las televisiones comunitarias no podían facturar más de 100.000 euros al año y las radios comunitarias no podían facturar más de 50.000 euros al año la tecnología esperando de beneficios esperando de facturar facturar 50.000 euros al año quiere decir tener dos personas contratadas por si acaso una televisión o una radio comunitaria y conseguía un hueco en el mercado y alcanzaba un poder que pudiese peligrar el oligopolio y las grandes empresas por si acaso por ley las declaramos ya precarias esa es la situación bueno pues creo que ha quedado claro muchas gracias Pascual y te agradecemos la colaboración en Mundo Obrero Radio muy bien pues a vuestra disposición siempre un abrazo rebeldes con causa el magazine de Mundo Obrero Radio para la mayoría social disponible en iVox y en MundoObrero Radio punto es pues vamos a despedirnos con una noticia verdadera por hoy nos vamos os dejamos pensando en las noticias que hemos podido transmitiros para la mayoría social Magdalena la próxima vez intentaremos introducir alguna noticia que no sea tan pesarosa como las que hoy hemos tenido que comunicar a nuestros escuchantes bueno Alfaia en realidad es el pulso de lo que está viviendo este país lo que sí quisiéramos es que gracias a la movilización social y a la lucha esto fuéramos capaces de revertirlo a corto plazo mientras tanto como siempre nos vemos en las calles y nos escuchamos en MundoObreroRadio punto es MundoObrero 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 MundoObrero